Bienvenidos amigos, hoy os traigo 7 perfumes Gentleman, es decir, los perfumes más elegantes que te puedas echar. Aquí, en Perfumismo, ¿te quedas a olerlos? Señores, hemos vuelto, ya sabéis, he tardado un poco más de lo que me gustaría en subir un vídeo, sí, han sido unos meses, pero ya sabéis también que he tenido cierto asunto personal, el asunto personal, y debido a ese asunto personal, pues la cosa se ha dilatado mucho más de lo que querría, pero lo importante es que hemos vuelto, volvemos con muchas ganas y nada mejor que empezar con 7 perfumes Gentleman. Cuando hablamos de perfumes Gentleman, os hablo de perfumes que son verdaderamente elegantes y además con diferentes facetas dentro de su elegancia, porque aquí da igual que seas mecánico, fontanero o trabajes de alto ejecutivo, lo importante es que huelas bien. Así que, ¿qué tal si empezamos? El primero, en este caso, hay que dejarle sitio a los maestros, Givenchy Gentleman, el original. Señores, esto es un perfume que, como su nombre indica, responde al modelo de Gentleman, en este caso de los años 70. Sí, lo curioso es que sigue vigente a día de hoy. ¿Por qué? Porque esto, cuando lo esprayas, dices, madre mía, qué perfumazo. Además de ser un perfume al que le tengo un cariño especial, porque fue, digamos, de esos perfumes que usaba mi padre cuando yo era pequeño y este olor lo tengo grabado en la cabeza, es un perfume de esos que me gusta mucho usar de vez en cuando. Primero, cuando quiero destacar un poco más, porque sí es verdad que, aunque es retro, ese olor que tiene destaca entre la multitud de perfumes dulces y de flankers que nos vemos hoy en día. Así que, un perfume súper elegante, súper Gentleman, que además fue pionero en introducir el pachulí como un elemento de la alta perfumería. Hay que rendirle tributo a los grandes y, en este caso, Givenchy Gentleman es uno de ellos. Así que, muy recomendado. Da igual que no dure demasiado, da igual que esté súper reformulado, ese aroma sigue siendo el del Gentleman original. Continuamos y nos vamos con un perfume de la casa 1907 y NOM. Señores, NOM que es una maravilla. NOM de NOM me lo creo, básicamente, porque esto es una pasada. Tiene una historia especial. Resulta que este es un perfume clavado, clavado, clavado a Nabucco. El perfume favorito de Juan de Huéleme Mucho. Y, como esto es habitual, pues Juan me dice Gere, este lo tienes que probar. Y, efectivamente, aquí está. Ya sabéis que os he hablado antes de él, pero es que, a más lo voy usando, más me convenzo de que esto es un perfume ultra clase. ¿Por qué? Bueno, para empezar, una salida con unos cítricos que son absolutamente espectaculares. O sea, de estos cítricos all school, pero con muchísima elegancia, vamos, una maravilla. Pero todo esto está acompañado también ahí de un fondo que es avainillado, que funciona muy, muy bien. Unos toques de lavanda, no es moscada, jazmín, en fin. Todo esto se mezcla en un perfume que va entre los fougères, vamos a decir, lo que pasa que tiene esa parte cítrica de salida, y después va evolucionando y se va hacia algo que es más ambarado, porque tiene una base de ámbar mezclada con el pachulí también muy importante. Y, bueno, el resultado es elegancia pura. Yo con este perfume me siento como si estuviese en Italia allí, fardando de estilo, de moda y hasta de pelo si tuviese, pero no es el caso. Me tengo que conformar con el perfume. Pero bueno, una duración muy buena, en torno a las 10 horas, la verdad no le puedo sacar pega, porque es que encima, si me pongo, lo uso todo el año. Días de mucho calor quizás no es lo mejor, pero te lo aguanta igualmente. Así que, señores, un perfumazo de los que tienes que probar si quieres un auténtico perfume de Gentleman. Para continuar, otro clásico, en este caso del maestro Alberto Morillas, que no es ni más ni menos que Bulgari Man in Black. Es un perfume que, digamos, he llegado a aborrecer, pero estoy ahora en otra fase de enamoramiento con él, porque aún así es muy buen perfume. Esa combinación de tabaco de pipa con licor, magnífica. Pero ¿qué pasa? Que sí, que tiene una pega. Aunque es un perfume muy elegante, muy acogedor, muy nocturno y sobre todo ideal para estas fechas, porque tiene ese puntito dulce, pero aún así misterioso, atractivo. Y os voy a decir, cierto toque maduro, la pega es que rinde poco, por lo menos en los batches actuales. Yo con este, pues no tengo problema, pero sí que es verdad que las reformulaciones las he probado y dices, madre mía, lo que deja que desear. Así que, bueno, si te lo encuentras a buen precio, es un perfume que tiene que estar en tu colección, porque ya os digo, es elegante, cumple perfectamente el papel de Gentleman, pero en este caso nos vamos a un Gentleman más nocturno, más que va a salir de noche y tiene pues ese puntito, digamos, maduro, muy agradable, que funciona muy bien para eso, para causar buena primera impresión y dejar cierta huella con tu aroma. Y ahora vamos a pasar a un tipo de Gentleman que no es el que se estila ahora, quizás en estos tiempos, pero sí es un Gentleman inglés de hace unos pocos de siglo. En este caso, Iron Duke de Bufford London. Señores, si hablamos de Bufford London, esto es una perfumería gótica. ¿Y cómo será el prototipo de hombre de Bufford London? Pues lo ha representado en Iron Duke, el Duque de Hierro, que esto es un perfume inspirado en el Duque de Wellington, que le llamaban así, el Duque de Hierro. ¿Por qué? Pues ya os podéis imaginar, el tío era muy, muy duro, muy leña, muy crack. ¿Y a qué olía ese tío, ese tipo de realeza y de nobleza donde las guerras definían tu hombría y tu fama te predecía? Pues olía esto, a pólvora, una salida salvaje de pólvora, pero que rápidamente pasa a algo más tranquilo, donde puedes sentirle unas notas como de heno, también de cuero y betún, un betún para el cuero así como muy ligero, que queda casi jabonoso. En fin, tiene unas notas y una evolución que a mí, francamente, me flipan. De hecho, es un perfume que no sé si, bueno, no se aprecia porque la botella es oscura, pero le he dado muchísimo porque me apasiona. Y sobre todo eso, más allá de esa salida salvaje que tiene, es un perfume que quizás es bastante más versátil de lo que podemos pensar, porque yo lo he llevado en todo tipo de circunstancias y con unos resultados magníficos. Un perfume con mucha personalidad, que es bien masculino, pero al tiempo muy atractivo, deja huella, que es al final de lo que se trata, de impactar con él y es bastante, bastante más llevadero de lo que parece en la salida. Así que darle un voto de confianza porque esto es una maravilla para auténticos lore ingleses del siglo X y tantos. Y vamos a continuar con una de las joyas, a mi parecer, de Tom Ford, que es Bodeur. Señores, el fuller, el clásico fuller reinterpretado, donde aquí jugamos con la lavanda a raudales, el pachulí y hierbas aromáticas. ¿Qué nos da como resultado? Pues un perfume súper masculino, donde la lavanda, vamos a ver, que es el protagonista de principio a fin, pero muy, muy de cerca le sigue el pachulí. Y donde esas hierbas nos van a dar ese toque verde especiado que tienen los fuller, pero aquí como un poquitito más exagerado. Todo, ya os digo, para encumbrar esa lavanda con la que sale. Así que un perfume, la verdad, bastante masculino, muy atractivo, muy formal, muy de corte clásico, pero renovado y que tiene esa sensación implícita de hombre. Así que un hombre elegante, un hombre con traje, un hombre que sabe lo que quiere, en fin, eso es lo que yo siento con este perfume. Me parece una maravilla. También de duración, pues oye, no está mal, ocho o nueve horitas tranquilamente y lo guay es que se puede conseguir a precios más que interesantes. Prácticamente para todo el año, exceptuando un poco quizás el verano con mucho calor. Así que un todoterreno que no te puede faltar en el armario para cuando quieras ir elegante. Y bueno, señores, vamos a ir terminando, pero por supuesto yo tengo que sacar a Honor The Spirit of King, que es uno de esos perfumes que me tienen loquísimos, que ha ido subiendo puestos desde que lo olí y aún así ya desde que lo olí, esto me parecía una absoluta maravilla. Porque de verdad, es un perfume que me parece opulento, ultra clase, ultra elegante, también masculino. Es una barbaridad. Porque es que además lo tiene todo. Todo proyecta, dura, deja una estela que es una pasada. Es que es increíble cómo huele hasta la ropa cuando lo has estado usando. Entonces, ya te digo, es un perfume que mezcla súper bien el azafrán, el clavo y el muguet. Pero después todo esto va mezclado con cítricos, con una parte también ambarada, con una parte inciensada, con los muguet, que le dan junto con el higo y el oud, pues un toque como, vamos a decir, húmedo, maderas húmedas, pero también al mismo tiempo ligeramente empolvadas, como aterciopelado. Entonces, es una sensación súper agradable. Todo esto reforzado con un poquitito de incienso que le da profundidad. En fin, por mucho que te lo describa, es una de esas experiencias que tienes que vivir por ti mismo. Esto yo me acuerdo que el día que se lanzó, estuve invitado por Nietzsche en el sitio del lanzamiento y la verdad es que fue una barbaridad. ¿Por qué? Porque todos mis amigos iban diciendo, Killo, ¿a qué huele? ¿a qué huele? Y al final resulta que era esto, ¿sabes? Que es que cuando se dieron cuenta de que era mi perfume, se quedaron un poco como flipando. Entonces, es uno de esos perfumes que te da un más uno en elegancia, en clase, en, vamos, en porte, en todo. Te hace súper atractivo, súper interesante. O sea, para mí, una de las joyas de la colección que sacó Spirit of King. Y terminamos, por supuesto, con el que para mí es el máster de la elegancia. Este perfume que es de Gentleman Total. Para mí esto es de lore inglés actual. Es una fórmula del 85, pero a día de hoy sigue estando vigente y funcionando, que es para mí lo importante. Este perfume es de esos que siempre lo digo, ya es anecdótico en este canal, pero es que es verdad. Esto podría ir en bolas, que con esto echado te iban a seguir tratando de usted y no como un loco cualquiera. No sé qué más ejemplos te puedo poner. Un perfume que huele a petricor, que tiene una salida como cítrica, que es espectacular y que en definitiva huele, pues eso, a los acantilados con cierta brisa marina allí por la pérfida albión. Una maravilla. Sí es cierto que, aunque a mí me rinde bien, le podríamos, digamos, que pedir algo más de rendimiento, pero creo yo que es por puro vicio, por lo bueno que está este perfume. Joder, elegante, masculino, si es que es una barbaridad. Me parece sorprendente que después de tantos años esto siga vigente. Así que, por supuesto, Green Alice TV de Creed, para mí, el papá de todos los elegantes. Y nada amigos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado le dais like, campanita para no perderos nada y, por supuesto, suscribíos, que es gratis y menos Don Calvo. Y nada, dicho esto, nosotros nos vemos prontito. Adiós.